Octavo lugar, partido de contraataques, uno ataca y el otro responde, ninguno se refugia cerca de su propia portería y tuvimos dos situaciones claras, aunque ninguna finalizaron, primero la de Johan Escobar que en ningún momento se tiró, no trató de fingir, eso se le aplaude y después la que no pudo empujar más ¡Atención Moreno! ¡Goloso! ¡Goloso! ¡Goloso del Deportivo Pasto! ¡Goloso del Deportivo Pasto! Llega Daniel Moreno, pase profundo y el once que remata de pierna derecha, pelota cruzada ¡Nada pudo hacer Héctor Fabio Arango! En 27 minutos en esta primera parte, arriba se va Deportivo Pasto, tiene uno ¡Abajo Águilas! En la señal de Wimba Fútbol, de Wimplay, el comentario de Pablo Río La importancia de la concentración, de estar metido en el partido, eso es lo que demuestra Juan Castilla con esta situación anticipando el intento de salida limpia de Águilas Doradas Se la da muy suave, Quiñones, creo que es a Guillermo Celis y lo anticipa en todo aspecto Juan Castillo, en concentración, en fuerza, en viveza y después se lleva la pelota y se la pone a picar ahí al espacio Daniel Moreno, que está dulce con el gol, el máximo anotador del campeonato